Me dejaste el mundo de cabeza y un grito en el contestador que anunciaba con toda certeza que esta vez se te acabó el amor Me dejaste un pero y un porqué, unos cuantos insultos y un adiós una duda flotando en mi cabeza y la promesa de no volver jamás Lo que siento lo guardo en la nevera, por si un día decides regresar ¿Qué hago con este cementerio de sueños y con toda mi mitad? Con esta deuda de afectos y con tanta libertad ¿Qué hago con este insomnio en las noches y mi falta de apetito? ¿Dónde meto los reproches y tu foto si la pongo o la grito?